Las obras que realiza la Municipalidad de Pérez Celedón en el local contiguo al vacunatorio de San Isidro del General, cerca del estadio, provocará que el servicio de vacunas se siga brindando en el Eváis de San Andrés por varias semanas más. Continuamos con el traslado del vacunatorio al Eváis de San Andrés, pero es importante que los papás y encargados de los niños, que ese es el centro de vacunación, que les queda más cerca, puedan acudir a San Andrés. Entonces necesitamos motivarlos, que hagan un esfuerzo, ya sabemos que no queda tan cerca como que de una vez aprovecho y voy al hospital, y pasamos y vacunamos, pero esto es temporal, ha disminuido la cantidad de niños que asisten a vacunarse. En una primera instancia se pensó que el tiempo de traslado iba a ser más corto, pero al final se extendió. Se esperaba que fuera un periodo más corto, sin embargo hemos valorado la seguridad. ¿Por qué? Porque es construcción, entonces entran carros, entra material, hay escombros de la construcción o de la remodelación que están haciendo al lado, y eso pone en riesgo de una caída o alguna cosa con los usuarios y con los niños, que todavía son más vulnerables. Entonces mejor vamos a esperar a que sea un momento de mayor seguridad. El llamado de los encargados se enfoca hacia los padres de familia, para que lleven a los menores a vacunar. Ya lo hemos dicho, necesitamos cubrir a los niños, protegerles de las enfermedades, prevenir complicaciones de las enfermedades, y la única forma o la mejor forma que tenemos, además de la higiene, es la vacunación. Entonces es hacer un esfuerzo más e irse a San Andrés, esperamos que esto sea por un plazo de dos meses, por lo menos, que es lo que nos ha comunicado la municipalidad, que está ese proyecto, que es algo que se nos sale de las manos, y esperamos pronto volver a estar cerca. Recuerde que el vacunatorio de San Isidro del General está trabajando en las instalaciones de Levi's en San Andrés. Recuerde que el vacunatorio de San Isidro del General está trabajando en las instalaciones de Levi's en San Isidro del General está trabajando en las instalaciones de Levi's en San Isidro del General.